Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a CinePR vs. Mac, el podcast en donde se habla sin libreto, sin escrúpulo y sin tapujo de las cosas que están pasando en el cine. Normalmente yo hablo de películas que veo, porque es una plataforma para yo hablar sin hacer el research que normalmente hago para las reseñas de las películas y series que veo. Pero también he dejado saber que vamos a estar hablando de diferentes temas que me interesan y en esta ocasión vamos a estar hablando de los Óscares y cuál para mí fue la gran sorpresa o mejor dicho lo más importante de esta edición de los Óscares. Déjame saber primero cuál fue tu sorpresa o si ganaron los que tú pensabas que iban a ganar o si como yo no las viste. Yo llevo varios años sin ver la premiación en vivo en sí. Lo que sí estoy pendiente es a páginas como Cinema Blend y Variety para publicar los ganadores, que eso fue lo que hice anoche. Primero, le tengo que dar puntos a la academia por por fin hacer los Óscares más temprano. Antes de las 11 de la noche ya se había acabado. A otros años atrás, a las 1 de la mañana todavía se estaba corriendo. Me recuerdo que grabamos un episodio hace varios años atrás en OneShot y nos quedamos hasta la estante y al otro día hay que trabajar. Y eso es una soberana mierda. Me alegra mucho que este año hayan cambiado el horario. Creo que fue excelente horario. Deberían hacerlo así todas las ediciones de ahora en adelante. Obviamente, ¿quién fue el gran ganador de los Óscares? Si nos vamos por cantidad de Óscares, Oppenheimer ganó 7 de las 13 o 14 nominaciones que estaba. De las 13 nominaciones, ¿dónde estaba? Por volumen, Oppenheimer es la gran ganadora de la noche. Sin embargo, yo tengo una opinión sobre una de las películas que ganó solamente un Óscar, pero es más importante y más importante lo que significa este logro. Pero vamos a ir a los momentos memorables en base al feedback de lo que fui recibiendo. Pasaron, como dije, el horario, excelente. 10 de 10 por ese horario. Segundo, John Cena desnudo presentando el premio a Mejor Vestuario que lo ganó Portings. Bien merecido el de Portings. La vi este fin de semana antes de los Óscares. Y yo no soy muy fanático de Yorgos. A mí la única película de Yorgos que me gusta es Duck Tooth 2009. Pero, siempre lo he dicho, yo prefiero ver todos los días una película de Yorgos. Atlantamos que cualquier película comercial por ahí. Porque al menos Yorgos es un artista. Y aunque yo no me identifico mucho con él, es siempre fascinante verlo. Yo he visto la mayoría de sus películas. Después de Duck Tooth, he visto The Lobster. No me gustó. Vi The Killing of the Secret Deer. No me gustó. Vi The Favourite. La aprecio, pero tampoco me gusta. Sin embargo, Portings sí me gusta. A lo mejor es por los temas que habla. A lo mejor es porque es un poquito más Frankenstein. Pueden ser mil cosas, pero bien merecido ese premio a Mejor Vestuario. Que también ganó Mejor Maquillaje y Peluquería. Yo hubiera pensado que Maestro se iba a ganar el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería. Pero, It is what it is. Maestro fue una de las grandes perdedoras. Lo mismo Killer of the Flower Moon. Pero volviendo a John Cena, desnudo. Super funny. También vimos a Ryan Gosling cantando I'm Just Can. Super funny. Billie Eilish se convirtió en la artista más joven en ganar dos Oscars. Eso es un achievement. Dejame ver qué más. Así. Zone of Interest se llevó Mejor Sonido. Que ahora, ¿verdad? Básicamente mezclaron las categorías de mezcla y edición de sonido. Y le hicieron una. Que bueno. Porque normalmente quien ganaba una ganaba la otra. Hace sentido que todo lo relacionado a sonido esté en una sola categoría. So cool. De ahí en adelante, básicamente, Oppenheimer barrió. Se llevó premio Mejor Actor Secundario. Se llevó Mejor Actor Principal. Edición. Muy bien. Me sorprendió que Oppenheimer no se llevara sonido. Pero eso nos interesa una película que vive y muere por su sonido. Así que entiendo, ¿verdad? Por qué se lo llevó. ¿Qué más se llevó Oppenheimer? Fotografía. Director. El primer Oscar de Nolan como director. Mejor Película. Y si le está faltando uno, pues, mala mía. Mejor Guión Adastado se lo ganó American Fiction. Y Mejor Guión Original. ¿Quién se lo ganó Mejor Guión Original? No me recuerdo quién se lo ganó. Y no importa. Recuerden, este podcast es sin libreto. Todo esto es todo ahí raspado. Como salga. Estoy súper contento de que Nolan se llevó el Oscar. Después de tanto tiempo. Después de tantas películas que ha hecho. Altamente Merecido. Se lo dio Spielberg. Súper cool. Igual Robert Downey Jr. Su primer Oscar. Después de tres nominaciones. Lo nominaron en los 90 por Chaplin. Lo nominaron en el 2008 por Tropic Thunder. ¿Verdad? Ese año lo ganó Heath Ledger. Y por fin lo gana, ¿verdad? Con Oppenheimer. Emma Stone se lleva su segundo Oscar. El primero fue por Lala Lanzimar. No recuerdo. Su segundo Oscar. Ryan Gosling y Emily Blunt hicieron como un sketch. En donde, ¿verdad? Hablaron de los Stone Man. Ya que Ryan Gosling tiene The Fall Guy. Próximamente con Emily Blunt. Ambos actúan en esa película. Y obviamente hablaron del Open. Del Barbieheimer. Danny DeVito y Arnold. Hicieron, ¿verdad? Una presentación en donde básicamente. Además de la película Twins. Se vacilaron que ambos son villanos de Batman. Y estaba Michael Keaton. Súper cool. Un montón de cosas. Pero para mí, lo más importante de la noche fue que Godzilla Minus One ganara el premio a Mejor Efectos Visuales. ¿Me explico? Godzilla Minus One, además de que es un icono del cine. Un personaje que viene del cine. No está inspirado en una novela. Ni en una historia. Ni en un cómic. Ni en un personaje que es puro del cine. Es puro cinema. Está con nosotros desde 1954. Y es un icono. Básicamente con él es que el género Kayu explota. Y se vuelve popular. Pero además de eso. De que este personaje este año está cumpliendo los 70 años. Y pues es como que excelente. Regalo de cumpleaños para el personaje. Y para Toho y para Japón. ¿Verdad? Cuando fui a Japón. Fui a Tokio. Llegué a ir a donde está el Godzilla en el edificio. En el cine Toho. A Shores. Toho Cinema. Llegué ahí a la vela. Y tengo videos de eso. A lo mejor pongo un pedazo aquí. Normalmente si me está escuchando. Pues en el video de YouTube. Maybe ponga el pedazo. Para que lo vean. Pero. Lo más importante es. Que Godzilla Minus One fue una película. Que se hizo con menos de 15 millones. Y con un equipo de efectos visuales de 30 personas. Que es una película con 200 o 300 y picos de visual. Defectos shots. Y demuestra lo que es el verdadero cinema. Cine. No es green screen o blue screen. Con personajes haciendo chistecitos. Que eso no está mal. No me malinterpretes. Está cool. De vez en cuando. De cuando en vez. Uno que otro personaje. Que tenga el cómic relief. Pero Godzilla Minus One. Subierte las expectativas. Porque es una película. Básicamente de bajo presupuesto. Menos de 15 millones. La película costó menos de 15 millones. El equipo de visual effects. De los efectos visuales. De CGI. Se compone de 30 y pico de personas solamente. Que se partieron el lomo. Para llevar este icono a la pantalla. En una de las mejores películas del Kaiju. En una de las películas más emocionales del personaje. Que demuestra la diferencia entre cine comercial. Y específicamente este año. Que vamos a ver una película. Que se ve como otra basura más. Que es Godzilla X-Con. Versus un filme que es cine. Un filme que se preocupa por explorar la historia. Y el alma humana. Eso es lo que me fascina de esta victoria. Además de que le demuestra los estudios de Hollywood. Que tú puedes hacer una película. Que básicamente es puro valor de producción. Y efectos visuales. CGI. En un costo bajo. Que tú no tienes que hacer una película. De 200 millones de dólares. Para que se vea bien. Si tienes el talento. Si tienes la historia. Si te enfocas en lo que te tienes que enfocar. Porque vamos a hablar claro. Desde los finales de los 90. Principios de los 2000. Específicamente una vez. Esta vez Dark Knight y Iron Man. Las producciones cambiaron. Las cambiaron mucho. Y no son solamente esas. Hay antes y después de esas películas. Que tienen este problema. De donde se volvieron mega producciones. Y básicamente todos los filmes tienen que hacer un billón de dólares. Para considerarse un éxito. Lo cual es una ridiculez. Pero es que gastan un montón. Y esta película fue eficiente. En referencia a Ozylma. Y no son eficientes en sus gastos. En su budget. En el director. Que también es el director de los efectos visuales. Para mí. Este fue el gran logro de la noche. 70 años de Ozylma. Si hubiera ganado The Creator. No me hubiera estado mal. The Creator. Otra película que demuestra. Lo mismo. Con un presupuesto mucho menor. Del que se espera. Un presupuesto mediano. De 800 millones. 800 no. De 80 millones. Que también está magnífica. El director de The Creator. También dirigió Godzilla 2014. Además de Rogue One. Pero el mismo lo dije. Cuando vio Godzilla Minus One. Esto es una película de Godzilla. Esta es la película de Godzilla. Que probablemente él quería hacer. Porque Godzilla Minus One. No es solamente una película de Kaiju. Sino una exploración del alma humana. Y un viaje emocional. Que es amplificado. ¿Verdad? Con este icónico monstruo. Y por eso para mí. Es la gran ganadora. De los Oscars 2024. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!